Bueno, estamos aquí en Sojupén para comenzar con el sorteo de este mes de julio, hoy jueves 27 de julio. Buenos días, Uli, bienvenida. Buenos días, buenos días a toda tu audiencia, Darío. Acá estoy de nuevo participando del sorteo con mis compañeros. Feliz de volver después de unos días de inactividad que estuve por un problema de salud. Estoy acá de nuevo y vamos a hacer el sorteo correspondiente al mes de julio. Bueno, a ver, ¿quiénes nos acompañan? A ver, nombres por ahí. El presidente Homero, nuestro tesorero Edi, vocal Miguel Mediza, nuestra asesora Analia y nuestra socia querida y participante de todos los sorteos infaltables, Chichita Villalba. Para nosotros, Chichita. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo estuvo la participación, abrimos la urna y vamos a... a ver cómo estuvo la participación este mes de todas las personas que hicieron llegar su cupón presencialmente aquí a la sede de Sojupén, en la Valleja 214. Hay que decir, vale la pena recalcar que cada vez más socios, en este mes pasado, que yo estuve en casa, pero un gran número de personas llamaron para hacerse socios y concurrieron al local a hacerse socios. Así que se ve que vamos creciendo la familia Sojupén, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a arrancar con el primero. Entonces son 15 bolsas de comestibles que se van a sortear entre todos los que llegaron hasta aquí, está la sede de Sojupén con el cupón y quienes llenaron en forma online también en www.musicanelaire.net. Arrancamos con Chichita. Chichita, nuestra vecina. A ver, el primer cupón. Francisco Rodríguez 004-5. Muy bien, Francisco Rodríguez, felicitaciones. Se va el primero, vamos con Homero ahí. A ver a quién corresponde el segundo premio, segunda canasta. Luis Benedetto. Luis Benedetto, 0-9. 7-10-6. Sí. Ahí va. Bueno, felicitaciones Luis, entonces. Se va la segunda, vamos con la tercera. Sí, muchísimo, por suerte. Más que otras veces. Mabel Álvarez, 4-1-1-8. Mabel Álvarez. Muy bien, felicitaciones Mabel. Vamos con el próximo. A ver Miguel, a quién le da suerte Miguel. Mercedes Massa. La cédula, ¿no? Último 4. 0-8-9 y 9. Ahí va. Mercedes, felicitaciones Mercedes. Bueno, ahora va a sacar Zully. A ver a quién le da suerte. Vamos con el quinto, la quinta canasta. María Daidamia, ¿puede ser? María Cabrera. Dayana, María Dayana Cabrera. Dayana, sí. Ahí va. María Cabrera. Mirna Pérez Martínez, 717-4. Bueno, felicitaciones Mirna Pérez. A ver Analia que está anotando por ahí. Walter Aranda Grasso, 360-2. Muy bien, felicitaciones Walter Aranda. Y vamos con el número 8, ¿no? Homero de nuevo. A ver quién va por ahí. Irene García, 810-7. Felicitaciones Irene. Irene García. Vamos con el próximo. Se revuelven los cupones. Más que otras veces. Sí, sí, sí. Inés Mestralet, 334-8. Inés Mestralet. Bueno, Inés Mestralet. Vamos con Miguel ahora. Nancy Cabrera. Orozco. Orozco. 505-04. Guión 4, digo. Nancy Cabrera. Muy bien, felicitaciones. Nancy también. Vamos con Zully nuevamente. A ver a quién le da suerte. La locutora. Washington Moyano. 3.607-1. Bueno, Washington Moyano. Felicitaciones Washington. Vamos, 10, ¿no? 11, 11. 11, 11. Este sería el número 12. Vamos con Chichita nuevamente. No, ¿por qué me río? ¿Por qué mi prima? Carmen Feola, 142-0. ¿Ustedes se acuerdan que yo saqué y no le puse la cédula? Y después, bueno, como era de minister, tenía que llevarle el valor de la canasta y se la llevé. Y no lo podía aceptar, ¿no? No, dice. Porque yo no había puesto, ella estaba internada en Montevideo, y yo no había puesto la cédula. Y no valió. La vida de revancha. La vida de revancha. Así que a mí me río. Muy bien, felicitaciones, entonces, a Carmen. Y vamos ahora con el número 13. Robert Budiño Lagos. Roberto. Roberto Budiño. 770-0. En inglés sería Robert. Robert. Pero el hombre es nuestro y se llama Roberto. Para que sepa que somos multilingües. Vamos con el próximo. A ver a quién le toca. A ver. Sandra Velasco. 718-7. Sandra Velasco. Muy bien, felicitaciones, Sandra. Vamos con Miguel ahora. A ver a quién le toca. Teresa Zulueta. 884-0. Teresa Zulueta. Muy bien, Teresa. ¿Cuántos vamos? 13. 13. ¿Algún anuncio? ¿Comentar de las actividades que se están haciendo? Queríamos avisar que a las personas que participan del taller de Roberto Cairuz, hasta septiembre va a estar inhabilitada, suspendida esa actividad por problemas familiares de Cairuz. Y lo otro era el sorteo, el 30 de agosto, ¿no, Edi? 30 de agosto, próximo sorteo. 15 bolsas de nuevo. 15 bolsas de nuevo de combustibles. Bueno, la forma de participar es en el boletín que reciben, recortar el cupón y traerlo directamente a la sede de Sojupén o a través de la página web de Música en el Aire también, que bueno, tiene la misma validez. Sí, sí, sí. Sí, incluso en los lugares que yo concurro, las actividades que tengo que retomar, estoy siempre diciendo, porque la gente se descansa y no entrega los cupones. Dice, no saqué, yo nunca saco. Mandá el cupón, participá de una forma u otra, de la tuya o que vengan acá. Si el local está cerrado por cualquier motivo, está el buzón de entrada que pueden dejar los cupones ahí para poder participar, ¿no? Y bueno, hay una posible tratativa, pero eso va a salir más adelante, si se concreta, de hacer un taller por Ibirapitá para asesorar a personas con celulares o tablets, pero se está tratando recién eso. Si se llegaran a comunicar con nosotros, esa actividad después la vamos a poder hacer en el salón, porque nos gustaría de alguna forma llegar a hacerle, aprender a personas que no saben usar el buen funcionamiento del Facebook, de los programas que teníamos antes con ANIA, que se está ayer acá, se disolvió, pero nos contactamos con otras personas que están en actividad y queremos hacerlo acá. Cualquier cosa se va a avisar por tu programa o se le va a dar difusión. Quedaron de contactarnos con nosotros. Otras actividades... ¿La atención está siendo de forma regular ya en la administración? Sí, se están cubriendo los días. De lunes a viernes de 10 a 12. De lunes a viernes de 10 a 12. Estamos anotando desde hace unos días a todas aquellas personas que quieren participar de las pesquisas de la Operación Milagro, de los hostalmólogos cubanos. Cuando se llegue a un volumen adecuado de personas anotadas, se les comunica a los hostalmólogos y ellos deciden qué día y qué hora vienen. Pero ya estamos anotando. Quien quiera puede venir e inscribirse. Perfecto. Muy bien. Bueno, seguimos con los últimos. Tenemos más. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Hace un tiempito que estoy ocupadísima y no he estado acá presente y me apena porque siempre me gusta estar viendo quiénes son los socios beneficiados con nuestra canasta de todos los meses. Pero bueno, lo que me gustaría ahora es hablar un poquito de varias cosas que estamos haciendo en general, nuestra asociación y las asociaciones en general de ONAMP. Estamos haciendo lo que nosotros llamamos una recolección de firma de compromiso. Tenemos un documento que se llama Es posible, necesario y justo de junio de 2023. Donde pedimos, y no vamos a mostrar esto, tenemos una planilla y estamos visitando y hablando del tema de por qué justo el aumento y no simplemente el préstamo que se nos hizo, el adelanto a cuentas de ese 3%. Nosotros con esto sabemos que la última oportunidad que tenemos de lograr esto es antes del 31 de octubre porque termina la posibilidad de la rendición de cuentas para el año que viene y no va a haber aumentos de ninguna otra cosa porque estamos en el año electoral y ya no es posible. O sea, ahora estamos visitando a las autoridades locales, departamentales, nacionales, de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, pidiéndoles que firmen este compromiso. Que es un compromiso con los jubilados, al que en el Poder Ejecutivo no nos ha recibido en todo este tiempo por más que hemos enviado cartas, hemos hecho movilización. Entonces, ahora tenemos un buen anuncio para un grupo de jubilados que es el descuento del IAS, nuevamente en enero. Pasamos de 45.000 pesos base del IAS a 50.000 y ahora con este descuento vamos a tener un nuevo descuento del IAS. Y está bien, nosotros como jubilados creemos que cualquier descuento está bien, pero eso es una parte de los jubilados y tal vez la minoritaria. Y ahora nuevamente se hace un anuncio del 3% a préstamo para descontar en enero de las jubilaciones menores y los 140.000 jubilados que ganan la mínima. Y no hablamos de la mínima, hablemos de los 20.000 pesos, de los 25.000, no hay nada para esos jubilados. Yo creo que está bien reconocer, está bien el descuento del IAS y nosotros nunca vamos a estar en contra de algo que mejore a jubilados y pensionistas. ¿A cuántos jubilados afecta lo del IAS? Y serán 90.000, no son mucho más que eso. ¿Y en el mercado hay 140.000? 140.000 que no están recibiendo, que además no se lo dio la canasta de invierno. La jubilación mínima ha sido congelada porque aquellos aumentos que le dábamos en julio, que se aumentara de a poquito, que muchas veces nos quejamos que eran pocos, pero que de alguna manera fueron mejorando la jubilación mínima, no se han dado por dos años. Entonces quiere decir que los que están más vulnerables, las peores jubilaciones, no están recibiendo un reconocimiento que den aumento. Y eso es una gran preocupación porque nosotros, la ONASPU y nuestros asociados acá, indudablemente la amplia mayoría de la gente, el IAS no le va ni le viene. Nunca tuvo un descuento del IAS. ¿Por qué? Porque tiene jubilaciones bajas. Y esas son las jubilaciones en las que nuestra mayor preocupación está. Entonces, no estamos en desacuerdo de ninguna manera, pero creemos que se está viendo una parte y no todo lo que se tiene que ver. Y no se está dando importancia a aquellos que son los más vulnerables y los que tienen mayor preocupación económica. Se está convocando a firmar por este reclamo para presentarlo a los representantes políticos. Se está convocando a firmar a los representantes de todos los partidos políticos. ¿En este caso a la gente, a los ciudadanos? No, es a las representaciones. Son a las autoridades, intendentes, diputados, senadores, alcaldes, concejales, ediles. Les llevamos esto porque independientemente sean del partido político, sobre todo aquellos más cercanos, que están gobernando de la coalición, no quiere decir que todos estén de acuerdo con lo que está pasando con el tema de los jubilados. Recuerdan que cuando se les descontaron los 248 pesos, aquellos que también se les dio y se volvió de contar, hubo voces en contra de eso, porque justamente estábamos hablando de las jubilaciones mínimas. De todos lados, hubo voces en contra que no tenían que ver de repente con una posición con eso del gobierno. ¿Y han tenido respuesta? Y hemos tenido respuesta, hemos tenido firmas y seguimos. No todos firman, por supuesto, pero nosotros creemos que vamos a entregar estas firmas al Poder Ejecutivo para decir, bueno, tenemos gente que cree que los jubilados hemos perdido y que el 3% ese que se nos ha dado en préstamo, como yo le digo que nos préstamo por un ratito, por 6 meses y después en enero volvemos para atrás, ahora va a pasar lo mismo. Y si en enero tenemos un 6, un 7%, se le va a descontar hasta 3 y otra vez vamos a tener este problema. ¿Cuánto? La gente a la que los compañeros jubilados, a los que se les descuente, al día van a tener el aumento completo y además el descuento del día. No me parece que sea una actitud justo para todos los jubilados. Vamos a reiterar los ganadores, los 15 ganadores. Darío, si haces el favor de repetirlo. Ahí vamos, tenemos todos los que pone por acá. Y vamos a reiterar la lista de ganadores rapidito de los 15 ganadores, recordándoles que el próximo sorteo va a ser el 30 de agosto. Bien. Francisco Rodríguez, Luis Benedetto, Mabel Álvarez, Mercedes Maza, María Daidamia Cabrera. Daiana. Es Daidamia. Es Daidamia, compañeros. Esta señora yo la conozco y es Daidamia. Perdón. Mirna Pérez Martínez. Irene García. Walter Aranda Grasso. Inés Mestralé. Nancy Cabrera. Washington Moyano. Carmen Feola. Sandra Velasco. Teresita Zulueta. Y por último, Roberto Budiño Lagos. La Iglesia de 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 la Iglesia. Gracias.